Carta genera tu voz, como guayaba Carta genera tu voz, que en mi me encuentro casita Carta genera morena, dorada con luz de lucha Dorada con luz de lucha, carta genera morena Pasando mi soledad, por las calles de Marrella Yo te digo, Carta genera, luciendo tu piel morena En tibias noches de luna, cuando me besa la risa Yo sigo, Carta genera, me casca de tu risa Carta genera, como guayaba Carta genera tu voz, que en mi me encuentro casita Carta genera morena, dorada con luz de lucha Dorada con luz de lucha, carta genera morena Carta genera tu voz, como guayaba Carta genera tu voz, que en mi me encuentro casita Carta genera morena, dorada con luz de lucha Dorada con luz de lucha, carta genera morena 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 Carta genera morena